¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de esta mañana. Una vez más, vamos a continuar trabajando en nuestro curso de Ciencia y Tecnología. ¿Y qué tal? ¿Saben de qué vamos a aprender el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a aprender acerca de un nuevo sentido. ¿Y cuál será nuestro sentido del olfato? ¿Qué conoceremos acerca de nuestro sentido del olfato? Y dice que el sentido del olfato nos permite reconocer los olores. Estos pueden ser, estos olores pueden ser fuertes, pueden ser olores suaves, pueden ser olores agradables como el de un perfume, olores desagradables de repente como algo que está mal logrado, etc. Miren, estamos observando acá, parece que esto huele feo, que el niño no lo quiere oler. La nariz es el órgano del sentido del olfato. Eso hay que tenerlo siempre presente. Cada sentido tiene su órgano principal. En este caso, del sentido del olfato es la nariz. Ahora, las fosas nasales o cavidades por donde entra el aire también están dentro del sentido del olfato. Si nosotros vemos estas fosas nasales, miren, los dos huequitos, llamémoslo así, son las fosas nasales. Es decir, son cavidades por donde va a ingresar el aire. Y como nosotros, al inhalar, al, cuando ingresa el aire, allí es donde vamos a sentir los diferentes olores o vamos a percibir los diferentes olores. La glándula pituitaria está en el interior de la nariz. Se encarga de percibir los olores que hay en el medio ambiente. Entonces, esta glándula, ustedes están viendo que tiene unas terminaciones nerviosas. Es la que se encarga de percibir los olores, todos los olores que hay en nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo funciona el sentido del olfato? ¿De qué manera funciona? Lo vamos a ir conociendo. Miren ustedes, acá está nuestra fosa nasal. Dentro de la fosa nasal también hay vellosidades, por si acaso. Ya hay vellosidades que se encargan como de filtrar, pues, a que ingrese el polvo y otras cosas más. Por eso es de que cuando a veces nosotros nos vamos a Lima y hay mucha contaminación, si ustedes hacen la prueba, se meten un pedacito de papel higiénico o algodón por acá y se van a dar cuenta que está lleno de como restos del humo, va a salir negro. Es porque estos vellos se encargan de filtrar el aire que respiramos y también de calentar, ¿sí? Así no ingresa tan frío hacia nuestros demás órganos. ¿Cómo funciona el sentido del olfato? Los olores entran por la nariz cuando respiramos. Muy bien, eso ya lo sabemos. Posteriormente, pasan por la cavidad nasal, por esta cavidad, y llegan hasta la pituitaria amarilla. Esta pituitaria amarilla, nos vamos a dar cuenta que está a un pasito de nuestro cerebro, ¿sí? También hay la pituitaria roja, pero en este caso es la pituitaria amarilla. Luego de eso, los olores son reconocidos por el nervio olfativo. Este nervio reconoce qué tipo de olores. ¿Y qué sucederá? Finalmente, esta información llega al cerebro que identifica si los olores son agradables o no. ¡Oh! ¡Qué interesante! Así que hemos aprendido cómo se es el... De qué manera es de que los olores llegan hasta nuestro cerebro. Ingresa por la fosa nasal, las glándulas pituitarias lo captan, pasan al nervio olfativo y de allí al cerebro. Y el cerebro detecta, va a decir, ¡ay, qué rico olor! O sí, va a decir, ¡uy, qué feo! Está abombado por acá, está mal logrado, ¿sí? Ahora debemos también de cuidar nuestro sentido del olfato. Es muy importante. ¿De qué manera debemos respirar por la nariz y no por la boca? Más que nada, cuando dormimos, chicos, o cuando hacemos deporte. Para no tener problemas respiratorios que disminuyan nuestra capacidad de oler. Así que mucho cuidadito al momento de dormir, pues hacerlo con la boca cerrada, porque si no respiramos por la boca. Otro cuidado, no introducir en nuestra nariz los dedos y objetos que dañan las cavidades nasales. Mucho cuidado con estar introduciendo su dedo, porque sabemos que nuestra cavidad nasal es muy delicada. Y si tanto introducimos los dedos, podría llegar a sangrar, ¿sí? Y eso, pues va a ser un poco peligroso y nos puede asustar. ¿Sí, chicos? No hacer como este niño. No. Eso no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trae consecuencias. Y eso ha sido todo en esta oportunidad. ¡Nos vemos prontito! ¡Chau, chau!